Hola amigos y amigas, en esta ocasión vamos a hacer este posavasos tejido a crochet en una forma de una flor y esto es lo que vamos a realizar en esta ocasión y para el siguiente video les tengo aquí preparado ya este es el diseño que vamos a hacer para el siguiente video, igualmente es un posavasos pero en una carita navideña esto es lo que vamos a hacer en el siguiente video y bueno pues para esto ahorita les voy a enseñar los materiales que es lo que vamos a utilizar para hacer esta hermosa flor para este diseño vamos a estar utilizando dos colores, voy a estar utilizando el color café y el color amarillo y también vamos a estar utilizando aquí el crochet número 0, ahí como ustedes pueden ver y las tijeras para cortar los sobrantes y ahora si continuamos con el paso a paso el tipo de lana que vamos a estar utilizando en esta ocasión es la lana jasmine y bueno como podemos ver esta lana si es un poquito gruesa así que les voy a medir, mide aproximadamente 2 milímetros, 2 milímetros así mide esta lana jasmine y pues bueno ahora vamos a empezar con el tejido bien vamos a empezar primeramente realizando aquí nuestro anillo mágico hacemos aquí, apretamos bien, ahora jalamos esto y ahora vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 cadenas y esta cadena la vamos a contar como un punto alto y entonces aquí tengo 1, vamos a ir lazada en el círculo, cogemos y hacemos punto alto tenemos 2, lazada, nuevamente hacemos punto alto, así de esta manera lazada, continuamos haciendo ahí puntos altos y de esta manera voy a continuar realizando hasta obtener 18 puntos altos en total, ¿sí? como ustedes pueden ver aquí ya he terminado este círculo que tiene ya los 18 puntos altos aquí de este hilito vamos ahora a jalar y cerramos ahí completamente ahí, jalamos y así nos ha quedado ahora vamos a unir la primera vuelta aquí, en la tercera cadena vamos a coger ahí ambas hebras, cogemos ahí y jalamos ahí está y ahí hemos terminado la vuelta número 1 y vamos a ir por la vuelta número 2 1, 2, 3 cadenas tenemos ahí ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacer en el siguiente punto alto ahí, hacemos 1, lazada en ese mismo lugar 2 puntos altos lazada en el siguiente punto alto hacemos nuevamente 1, lazada son 2 puntos altos 2 puntos altos en un mismo lugar así vamos a ir haciendo en cada uno de los puntos y esto nos tiene que quedar un total de 36 puntos altos en total y bien amigos y amigas aquí como ustedes pueden ver hemos terminado todo alrededor pero aquí como tenemos el punto el punto alto contando con estas cadenas tenemos ahí uno entonces para hacerle el aumento damos aquí una lazada y justamente ahí donde se une la primera vuelta ahí cogemos y hacemos un punto alto entonces ahí tendríamos ya el aumento y ahí sí vamos a cerrar con un punto deslizado cogemos en la tercera cadena y deslizamos ahí está deslizamos el punto ahora una cadena y cortamos el hilo estamos ahí cortamos el hilo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar realizando ya con la lana de color amarilla bien amigas entonces vamos a empezar primeramente por la lana de color amarillo pero aquí les voy a comentar que lo vamos a hacer después de la cadena aquí tenemos la cadena aquí en esta parte entonces en el siguiente punto donde está el aumento ahí en el siguiente punto ahí vamos a empezar entonces lo que voy a hacer aquí cogemos cogemos esto ahí jalamos estiramos este ahí no tiene que estar ni muy flojo ni muy aprieto entonces ahí cogemos y deslizamos ¿sí? ahora vamos a levantar aquí tres cadenas un dos tres cadenas y ahí eso cuenta como un punto alto lazada y en ese mismo lugar hacemos un punto alto de esta manera entonces ahí tenemos dos puntos altos ahora vamos a hacer aquí cinco cadenas uno dos tres cuatro cinco cadenas lazada y en el siguiente punto alto vamos a hacer ahí de igual manera dos puntos altos tenemos ahí uno lazada y hacemos ahí dos puntos altos ahora damos lazada este hilo lo vamos a ir escondiendo lo voy a esconder después ahora lazada dejamos uno y dos puntos altos en el tercero cogemos ahí y hacemos punto alto uno lazada en ese mismo lugar tenemos ahí dos uno dos tres cuatro cinco cinco puntos altos lazada y hacemos punto alto en el siguiente punto en el siguiente punto alto lazada ahora en ese mismo lugar cogemos y hacemos punto alto así de esta manera tal y como ustedes lo están viendo vamos a ir continuando haciendo todo alrededor y de estas cadenitas nos tienen que quedar un total de nueve alrededor nueve de estas cadenitas bien yo voy a continuar así uno dos y en el tercero cogemos ahí voy a continuar tejiendo y ya les indico cómo me va a quedar esto y he tejido esta vuelta ¿sí? ya hemos terminado aquí la primera vuelta con la lana de color amarillo así que pues bueno vamos a coger aquí en la tercera cadena cogemos y deslizamos el punto ahí entonces ahora lo que yo voy a hacer aquí es que nos vamos a deslizar aquí uno y ahora nos deslizamos en las cadenas dos dos deslizadas hasta llegar donde las cadenas y ahora levantamos tres cadenas uno dos y tres hacemos aquí tres cadenas lazada y empezamos haciendo puntos altos recuerden que con las cadenas contamos como si fuera un punto alto entonces aquí tenemos dos lazada continuamos tenemos tres vamos a hacer aquí seis tengo tres cuatro cinco y seis tenemos ahí seis puntos altos ahora lo que vamos a hacer aquí levantamos tres cadenas más uno dos tres cadenas y vamos a coger aquí donde está el punto alto cogemos aquí donde está el punto alto cogemos estas dos hebras y hacemos punto bajo ahí ahora nuevamente seis puntos altos en este mismo lugar ¿sí? nuevamente tenemos aquí uno dos dos tres tres cuatro cinco y seis seis puntos altos ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coger por aquí en medio en medio de donde están estos dos puntos altos ahí cogemos y hacemos punto bajo ahora lazada y nuevamente continuamos haciendo en estas cadenas seis puntos altos cogemos aquí lazada y hacemos uno continuamos son dos tres cuatro cinco y seis seis puntos altos y ahora nuevamente vamos a hacer este piquito de aquí ahora hacemos uno dos tres cadenas cogemos aquí en el último punto alto cogemos ahí estas dos hebras jalamos y hacemos punto alto y así de esta manera vamos a continuar realizando en cada uno de las cadenas hasta llegar aquí y ya les indico cómo le vamos a hacer aquí cogemos un punto alto para terminar ya esta última vuelta bien amigas aquí como ustedes pueden ver yo he terminado de dar toda esta vuelta y aquí vamos a empatar entonces como aquí ya tenemos los seis puntos altos cogemos aquí y hacemos punto bajo hacemos un punto bajo luego cogemos en esta tercera cadena aquí cogemos en la tercera cadena con un punto deslizado de esta manera ahí una cadena y cortamos el hilo cortamos el hilo y luego eso lo vamos a esconder y bueno amigas así es como me ha quedado esta flor tejida a crochet y esto es un posaplatos por acá tenemos al que hemos realizado primero y aquí pues es lo que acabamos de hacer aquí con ustedes y bueno amigas esto ha sido el resultado final espero que les haya gustado mucho mucho este video si es así no olviden darle like compartirlo con sus amigos y amigas y comenten si en el siguiente video ustedes quieren que haga este diseño para navidad yo con gusto lo hago pero déjenmelo saber en los comentarios y bueno amigos y amigas con esto me despido y nos vemos en un próximo video adiós